Ando buscando un cariño No quieres que a nadie, lo quieres para mí solo Y para que me acompañe por la mañana y por la tarde Al mediodía, que no me falle, donde quiera que me encuentre Que sea quien me respate Por la mañana y por la tarde, al mediodía Que no me falle, donde quiera que me encuentre Que sea quien me respate El día que logre encontrarlo Ese día dejó la calle Sería el hombre más dichoso Cariñoso y responsable El día que logre encontrarlo Ese día dejó la calle Sería el hombre más dichoso Cariñoso y responsable Que no me ofenda Que no me engañe Que sea un querer Dulce y amable dentro del comportamiento Eso es lo más agradable Que no me ofenda Que no me engañe Que sea un querer Dulce y amable por el resto de mi vida Que sea mi esposa adorable Dulce y amable dentro del comportamiento Venga el bicho pa' que troche Dulce y amable dentro del comportamiento Alegria vida del alma Latir de mi corazón Motivo de mi añoranza Cuando yo escucho un moroco El pecho se me engalana Me llega la inspiración La garganta se me aclara La garganta se me aclara Mi vista se pone inquieta En busca de una muchacha Para mi canto brindarle Y si me gusta enamorar Las dos seres cuando se quieren Basta con una mirada Basta con una mirada Si es que no hay baile Me lo formo Porque yo no estoy con vaina Yo cuando lo estoy cantando Estoy en medio de la sala Replicando un zapateo De esos que el polvo levanta De esos que el polvo levanta Conmigo nadie está triste Por el que no me acompaña Por donde pasa este negro Están velorios y acaban Porque los dolientes salen Como va la disparada Le dicen adiós al muerto Los demás dan la parranda Aquí el que llega No esturba Ni el que se marcha Con una canción Toda la canción Toda la canción Si me va la canción No vayas al muerto Para la canción Y la actividad De ese estudio La canción Regaña el suelo, compadre, que aquí no vinimos con tristeza. Regaña el suelo. 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 y Gracias por ver el video 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 Viene Olimpo Cárdenas en vivo Gracias por ver el video 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 Vemos con tristeza que muchos ni tienen para el uniforme, ni tienen para los tenis, ni para la pantaloneta, ni nada. Y muchas veces las empresas hacen muy pocos los permisos que brindan. Y hay unos grandes talentos, no solamente en el atletismo, en cada uno de los deportes. Fortalecer más, fortalecer mucho más estas escuelas deportivas. Y no olvidar también lo que habíamos dicho con Rafael Alberto Cáceres, la cultiva y con la dama del sentimiento. Figuras que llegan, el videíto por ahí guardadito, muy pocos medios los difunden. Fortalecer, en mi época de juventud, me acuerdo en las alcaldías que organizaban la primera semana por nuestra... Antioquia lo hace, Antioquia le canta a Colombia, Envigado le canta a Colombia. ¿Qué hace el alcalde? Le hacen un gran evento musical donde le dan premio, le dan la manera de que grabe su primer CD, su primera producción. Me gustaría que con estos talentos artísticos, que no solamente vemos en ellos, sino en mucha gente más, fortaleciéramos festivales barriales de sano expresimiento, sin que esto vaya patrocinado por ninguna empresa de licor, para que no se fomente el alcoholismo, sino la parte cultural. Indiscutiblemente. Jesús, desde acá, desde arriba en Gatibá. Sí, señor. Esta inquietud la podemos discutir en la localidad porque sabemos que hay recursos en la localidad, hay recursos. Ojo, señores, hay recursos. Que se pueden invertir, porque invertir en los talentos es inversión, no es gasto, es inversión. Sí, señor. Entonces me parece importantísimo invertir en estos talentos que están por ahí a lo largo y ancho de nuestra localidad. Yo pienso que en unos 15 días me puedo sentar con el señor alcalde, llevarle todas estas inquietudes, y nosotros desde la JAL, coayuar a asignar los presupuestos que la juventud y los talentos requieren. Hay un compromiso que tenemos con el Edil Germán Moreno, es que cada 8 días vamos a tener un presidente de junta invitado. Vamos cada 8 días a tener un presidente de junta. A partir del próximo viernes viene un presidente, el primero que me llega aquí a las 3 y media, vamos a tener el cara a cara con el Edil Germán Moreno. La idea es que nos convirtamos en una plataforma de trabajo, inquietudes, si se pueden realizar y si no se pueden realizar también. Lo importante es que les demos una claridad en esto y que el Edil Germán Moreno se nos convierta en nuestro Edil amigo, nuestro contacto directo con la administración distrital. Ya volvemos con él, vamos con Guayacán Orquesta. Oigan, un tema que se viene posicionando muy bien en el rating del top 5 de la semana, Extraño tu amor y los hermanos Moreno y los hermanos Rosario. De República Dominicana, esa morena. Dos pegaditos del top 5 de la semana, de arriba en Gatiba. Ahora que no estás conmigo es cuando me doy cuenta que te necesito. Ahora que no estás conmigo me siento tan triste y extraño tu amor. Quisiera estar entre tus brazos recibiendo el fuego de tu chimene. Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos y escuchar tu voz. No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes cómo te deseo. El fuego dentro de mí se enciende y no hay quien apague este invento deseo. Quisiera estar al lado tuyo, quisiera acostarme contigo. Quisiera acostarme contigo, sentir como tu amor me quema. Quisiera estar junto a ti, cuerpo a cuerpo, sentir así tu más alta marea. No sabes lo que estoy sintiendo, ni te imaginas cómo te deseo. El fuego dentro de mí se enciende y no hay quien apague este invento deseo. Yo quiero acostarme contigo, sentir como tu amor me llama. Estar junto a ti, cuerpo a cuerpo, sentir así tu más alta marea. Mi amor, quiero que sepas que extraño tu amor. Repite. No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes cómo te deseo. Yo, oh, 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 extraño tu amor. Repite. No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes cómo te deseo. Yo, oh, 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 extraño tu amor. Ahora que no te tengo, ahora sé cuánto te quiero Yo, oh, 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 extraño tu amor Si yo te juro que no te miento, me está matando este sufrimiento, mi amor Yo, oh, 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 extraño tu amor Siento que te quiero demasiado, ahora que no estás a mi lado Yo, oh, 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 extraño tu amor Extraño tu amor y tu querer, tu cuerpo que me llama, tu amor me va a enloquecer Yo, oh, 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 extraño tu amor Tú no sabes lo que estoy sintiendo, cuando no te tengo Dame cariño mami Guayaquen Yo, oh, 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 extraño tu amor Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos, escuche tu voz Yo, oh, 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 extraño tu amor Llegó la bomba Rosario Rosario Y yo, oh, 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 extraño tu amor Y yo, oh, oh, extraño tu amor Sí, yo, oh, oh, extraño tu amor Yo, 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 y me la voy a llevar Rosario Que si Vámonos para la línea Esa muchacha sí que baila bueno 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 Vamos para la esquina ¿A dónde? Para el Cholmador ¿A dónde? Y con mi corillo ¿A dónde? Para el Malacón ¿A dónde? Vamos para la playa ¿A dónde? Vamos a amanecer ¿A dónde? Que de gocerera ¿A dónde? No te eslo si yo sé ¿A dónde? Me la va a llevar ¿A dónde? Tú sabes ¿A dónde? Tú sabes ¿A dónde? Tú sabes Rosario Rosario Esta mujer está bien Arriba Ella lo mueve bien Y buena qué tal Tiene una boca Para besar Que así Me la voy a llevar para abrazar, me la voy a llevar, tiene unas piernas de pasarela, yo no la cambio, me la voy a llevar, no me desmuela, que me gusta, tú sabes. Es que esta buena. Esos hojasas son hechiceros Cuando me miran me desespero Estoy vuelto loco porque eso es mío Con esa jera estoy encendido Y me la voy a llevar para el Sibao Para el sur, para el este Me la llevo por de mamá Por de mamá, por de mamá Es que está ¡Bumba! Las 5 de la tarde, 20 minutos Edil Germán Moreno, deportista, comunitario Muchos años en el atletismo Tiene sangre porque tiene vena deportista Quien no ha escuchado a Kerubín Moreno Quien no ha sabido esa importante posición que cumple con los niños Y otras grandes cosas que Moderadamente nos ha venido relatando en este gran programa Como lo es Arriba, Engativá Todos los viernes de 3 y 30 5 y 30 de la tarde Son 120 minutos Con música, con invitados especiales Con talento artístico Con los líderes cívico-comunitarios Vamos con una parte importante Usted que está viendo este gran programa Y quiere conectarse más con el Edil Germán Moreno Aquí él con todo cariño les va a indicar Cómo se conectan con él Uno Cómo pueden hacer para que él visite su barrio Dos Tres Cómo hace para que conozca las necesidades de la comunidad Y poderles colaborar en lo que a él se refiere Vamos con esa parte Edil Germán Moreno A ver, hay varias formas de hacer contacto conmigo Una es ir todos los días De lunes a lunes Inclusive los domingos A la JAL de Engativá De 8 de la mañana a 12 del día En la oficina 402 Que es mi oficina en la JAL O si no a través del correo electrónico Gamo Rayalpiso19 Arroba Homemade Punto com O al siguiente celular 310 695 05 33 Me lo repite esta la madre Despaciacito 310 695 05 33 Y me llaman y me dicen Miren, nosotros tenemos esta inquietud Quiero que vengan a mi barrio A tal dirección Y yo con mucho gusto En las horas de la tarde Porque en la mañana estoy En la JAL en sesión Entonces yo con muchísimo gusto Después de la tarde Después de las 2 de la tarde Me dicen a qué horas Y yo allá los estaré acompañando Y los estaré escuchando Sobre sus inquietudes Atención presidente De Junta de Acción Comunal Que cubre este importante canal Si tienen alguna inquietud Y quieren estar con nosotros El Edil nos va a estar acompañando Todos los viernes Dentro de su margen de programación Va a estar un rato con nosotros Hoy teníamos el privilegio De presentárselo a ustedes Pero él permanentemente Va a estar en contacto Con nuestros correos electrónicos De cualquier inquietud De la comunidad Que nos llegue A nuestro canal Tele San Marco Lo vamos a remitir directamente Al correo electrónico de él Para que las inquietudes No queden en inquietudes Sino en soluciones En posibles Viabilidad De darle solución Y también tener la posibilidad De que ustedes se conecten Más con Tele San Marcos Soy Jesús Maestra Beltrán El próximo viernes Tendremos el honor De estar Si Dios me lo permite De 3 y 30 A 5 y 30 de la tarde De la tarde Johnny Bojaca Producción General Teresita Ríos La Gerencia General Y nuestra directora Doña Liliana Que hoy está un poquito ocupadita Quería venir a saludar al Edil Pero compromisos ajenos No le permitieron esto Pero sé que va a estar muy contenta Que la JAL Se integre a Tele San Marcos Con Conociendo estos grandes personajes Que muchas veces Ven sentaditos allá Pero no sabe quiénes son Y me iré a tardos a conocer Y que ustedes sepan Quienes son Los nuevos Ediles de Engativa Rematamos con Berto Mayorga Y los Huascarrileros Recordando mi niñez Y a mi madre Dios los bendiga Prístate para todos Listo hermano Muchas gracias Todo Recordando mi niñez Me dan ganas de llorar De aquellos tiempos queridos De aquellos tiempos queridos Que ya nunca volverán Adiós Adiós tierra de mi sueño Me voy pero volveré Porque es bonito en la vida Recordar lo que uno fue Adiós tierra de mi sueño Me voy pero volveré Porque es bonito en la vida Recordar lo que uno fue Un saludo para Álvaro Baime Poncho Aquellos caminos viejos Que yo tanto recorrí Con mis viejitos queridos Ay que el tiempo tan feliz Aquellos caminos viejos Que yo tanto recorrí Con mis viejitos queridos Ay que el tiempo tan feliz Adiós tierra de mi sueño Me voy pero volveré Porque es bonito en la vida Recordar lo que uno fue Adiós tierra de mi sueño Me voy pero volveré Porque es bonito en la vida Recordar lo que uno fue Muchas gracias al señor Palacio Hoy solo queda el recuerdo Y se me era una ilusión Solo queda el sufrimiento Cuando canta un corazón Hoy solo queda el recuerdo Y se me era una ilusión Solo queda el sufrimiento Cuando canta un corazón Adiós tierra de mi sueño Me voy pero volveré Porque es bonito en la vida Recordar lo que uno fue Adiós tierra de mi sueño Me voy pero volveré Porque es bonito en la vida Recordar lo que uno fue ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.